Yo siempre te recordaré Que toda chica no me encontré Y que con ella se fue de verdad Que era un amante por la intensidad Y yo siento que El asunto te apartara de mí ¿Está bien, no? ¿Está bien? Yo siempre te recordaré Que toda chica no me encontré Y que con ella se fue de verdad Que era un amante por la intensidad Y yo siento que El asunto te apartara de mí Que todo te pasa, que todo te haga Yo siempre te recordaré Que todo te haces sin pensar Pero me ganas sin pensar Digo que sé que me recordarás A pesar de que no volverás Pero me recuerden a ti En mi casa me buscan Es todo este miro de apariencia igual ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.